Buenos días, Playme. ¿Cómo estás? Hola, Sergio. Feliz día. ¿Bien? ¿Y tú? Muy bien, hermano. Gracias por la conexión. Gracias, como te pedí, por conectarte un poco más temprano y así poder tener más tiempo para hablar, porque a veces tenemos cortos de tantas cosas que siempre hablamos. Fuerte abrazo, hermano. Gracias. Así es. Igual para ti. Además, aprovecho para que ya haya pasado el 27 de darte un feliz día del periodista, aunque estamos fuera del país. Nunca. Esa fecha se nos olvida, ¿no? Es imposible que se olvide. Sí, sí, sí. Claro que sí. Por supuesto. Feliz día a ti también, Vladimir. Sí, estamos fuera del país, porque esta celebración es básicamente en Venezuela, pero igualmente, pues, lo celebramos de igual manera. Así es. Vladimir, me imagino que, bueno, ya habrás leído las noticias del día de hoy, sobre todo esta nueva, la presencia de esta delegación de Estados Unidos en Venezuela. Quiero conocer tu punto de vista al respecto. Bueno, una de las cosas que particularmente me llama la atención es que James Story está en esa delegación. Sabemos cuál es la orientación de Story, además sabemos la relación cercana, directa y el respaldo al presidente interino Juan Guaidó, y por asociación, como uno diría, podemos asumir que todo este movimiento está concatenado con la, digamos, con este grupo opositor a través de la presidencia interina de Guaidó. ¿Qué creo yo que más interesante sería, por ejemplo, que el presidente Biden, de una buena vez por todas, firme el TPS, la renovación del TPS para los venezolanos? En serio, estamos a menos de dos semanas del vencimiento del plazo en el cual el presidente Biden tiene, digamos, la oportunidad de firmar esa renovación. Se tiene que hacer 60 días antes del vencimiento, que sería fundamentalmente, si mal no recuerdo, el 8 de septiembre. Pero esto no ocurre, mientras los venezolanos están esperando a ver qué ocurre con el TPS, estamos viendo esta negociación, este diálogo, y un diálogo que además, en el cual entramos con muchas interrogantes, porque originalmente cuando esta delegación de Estados Unidos fue a Venezuela, habíamos hablado de la crisis petrolera a partir de la invasión rusa en Ucrania. En ese escenario decíamos, la única manera que no se llegue a un acuerdo concreto con el régimen venezolano es que Estados Unidos libere barriles de petróleo dentro del país y que estabilice los precios del petróleo. Bueno, Estados Unidos liberó los barriles de petróleo, pero no se ha estabilizado el precio del petróleo en los Estados Unidos. Es decir, pareciera que esta visita, que no sabemos cuál es el número de la visita, pero esta nueva visita de los altos funcionarios del gobierno, de la administración del presidente Biden, no necesariamente tiene que ver con la estabilización del mercado petróleo internacional, sino más bien con una política de la Casa Blanca de deshielo parcial, de descongelamiento parcial de las relaciones con Venezuela a través de lo que ellos consideran es la solución al conflicto venezolano, que no es otra cosa que lo que hemos venido haciendo durante décadas, ¿qué son estos diálogos que la verdad es que no sirven para nada? Bueno, no sirven para algunos, porque para ellos sí. Es cierto, es cierto. A ellos creo que sí les sirven y bastante estos diálogos, pero en todo caso la presencia de Story en Venezuela puede llegar, incluso yo lo comentaba, a pensarse la posibilidad de una reapertura de la embajada en Venezuela. Bueno, fíjate que una de las cosas que algunos inmigrantes venezolanos me comentaban acá también es que uno de los muy pocos puntos positivos que pudiera haber en torno a este tema es justo eso, la reapertura de la embajada o del consulado, dependiendo de cómo lo vayan a manejar. Recuerden que la embajada en Caracas se divide en dos, el consulado donde se emiten estos documentos migratorios y la embajada como tal que, sin tener relación formal entre ambos países, vendría a ser un encargado de negocios, el que esté en la cabeza de la embajada, que en este caso probablemente sea, de nuevo, James Story. Ahora, o Jimmy Story, me decían inmigrantes que lo único que ellos ven medianamente positivo es que, por ejemplo, se abran los consulados aquí en los Estados Unidos porque hay decenas de inmigrantes que, bueno, quieren tener sus pasaportes, quieren obtener sus permisos, quieren hacer una cantidad de cosas que no han podido hacerlas porque sencillamente en Estados Unidos no existe consulado. Sí. Ahora, pero hacer eso, Vladimir, ya significaría un reconocimiento de la administración de Maduro por parte de Biden y hacerle un paso adelante, digamos, sobre todo para el régimen de Maduro. Yo creo que el régimen, una vez que entra Biden al poder y que Biden decide cambiar su política de manera implícita, no explícita originalmente, después sí lo hizo, con respecto a Venezuela, ya Maduro y ya el régimen ganó. Eso es lo que yo puedo darte como primera lectura. En el momento en que se montan altos funcionarios, desde Washington, D.C., aterrizan en Maiketía, son recibidos por miembros del régimen, ya ganaron. En el momento en el que deciden sacar, por ejemplo, al sobrino de Nicolás Maduro de la lista de los buscados, pues gana el régimen. En el momento en que se autoriza que las empresas petroleras estadounidenses hagan negocios nuevamente con el régimen, ganó el régimen. Entonces, el que se abra o no un consulado no es que le vas a dar reconocimiento, es que el reconocimiento se lo estás dando ya cuando tú sabes que estás poniendo a tus empresas a negociar con el que supuestamente no tiene derecho a negociar. Yo decía hace una semana, pasaba por una bomba CITGO, y comentaba, mira, quien quita que en unos meses veremos que nuevamente el régimen esté en manos de CITGO, y bueno, pues tenga que ver cómo va a resolver el problema de la deuda que tiene con sus acreedores. Entonces, Sergio, creo que más reconocimiento que el que se ha dado hasta ahora no va a cambiar la opinión que tiene el venezolano promedio sobre esta visita de Biden o de su comisión y de la ganancia que significa para el régimen. Porque si en algo podemos estar seguros es que tú puedes entrar al régimen con quien tú quieras y en donde tú quieras, pero el outcome, el resultado va a ser exactamente igual. No hay nada que presione a Maduro y al Estado criminal en Venezuela a que cambie. Nada. Ni siquiera acuerdos petroleros y comerciales, porque en el peor de los escenarios vuelves a tirar otro bloqueo petrolero y en el mejor de los escenarios Venezuela va a continuar haciendo lo que le da la gana con Irán, por ejemplo, como uno de sus principales socios. Bueno, fíjate tú, Vladimir, las implicaciones que traería el reconocimiento o la instalación de consulados de Venezuela aquí en Estados Unidos o la reinstalación de una embajada de Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué va a pasar con la gran cantidad de personas que se encuentran como tú abriste esperando un TPS, esperando la aprobación de un asilo? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? Es una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Eso, en el caso de que se diese un escenario así que no creo que se pueda dar al menos inmediatamente, pero el caso de que se diese a este escenario, no entra en riesgo la posibilidad de obtener un asilo y tampoco entra en riesgo la posibilidad de obtener el TPS. ¿Por qué no? Porque independientemente de que haya o no un consul o un encargado de negocios o como lo querramos llamar acá en Estados Unidos, la crisis producto del descalabro social y político en Venezuela continúa. El mejor ejemplo es... Las razones de base son las mismas. Continúan. Acabo de entrevistar hace un poco más de una semana. Se cumplieron 10 años de DACA, de aquella firma del presidente Barack Obama que permitía que casi un millón de dreamers, de niños que habían llegado pequeños a Estados Unidos y que crecieron, tuvieran la oportunidad de contar con un asilo, perdón, con una condición temporal muy similar a la del TPS. Y hablaba con estos hondureños y ellos hasta ahora tienen TPS y están pidiendo la renovación del TPS también. Y en Honduras, entre Honduras y Estados Unidos no hay conflicto, hay embajador de Honduras aquí, hay embajador de Estados Unidos en Honduras, es decir, se mantiene esa condición. Por lo tanto, el TPS yo no lo veo en riesgo en el caso de que se dé una reactivación diplomática entre las partes. Lo que sí me parece interesante que, insisto, yo no creo que Estados Unidos lo haga, pero en un escenario negado en el que lo haga, me parece interesante qué va a pasar con Carlos Vecchio y la delegación del presidente interino Juan Guaidó que están en las instalaciones que le pertenecen al Estado, no al gobierno, al Estado venezolano. ¿Qué pasa allí? Vamos a asumir que este grupo de individuos del régimen se les autoriza a entrar de nuevo a Estados Unidos y a trabajar asuntos consulares. Se les va a permitir parcialmente que tomen algunos consulados como el de Texas o el de Miami que lo habían cerrado intencionalmente, se les va a permitir que vuelva a la embajada de Washington DC y por lo tanto se le va a pedir a Vecchio que salga, es decir, es un enredo. Bueno, ya estamos ya especulando, no sabemos realmente qué va a ocurrir, claro, es lo que uno puede suponer, por eso es que esto es un análisis, lo que tratamos de hacer cuando conversamos con Vladimir, no se trata de tampoco digamos noticias que se están dando como tal, no son hechos en lo que suponemos ante la presencia de este grupo de representantes de Biden que se encuentran en Venezuela. que como decía pues está Story allí, por eso nos salió esta pregunta y está también este asesor que básicamente es especialista en el tema de rehenes que creemos que efectivamente está buscando la manera de liberar a quienes todavía se encuentran presos de origen estadounidense en Venezuela. Esa es una política, es una política de Estados Unidos donde tenga a un ciudadano norteamericano detenido, sea cual sea la razón, hay múltiples personas especializadas en esta área sobre todo en derecho internacional que van a hacer todo lo posible para rescatar a estos ciudadanos y en el caso de Venezuela qué interesante que no sea solamente derecho internacional sino en manejo de rehenes porque y esto sí es cierto totalmente en Venezuela no hay presos políticos hay ya rehenes del régimen venezolano porque así se han convertido a partir de ustedes lo saben siempre lo digo el efecto de la puerta giratoria pero te voy a decir algo Sergio en menos de cuatro meses el panorama político en Estados Unidos va a cambiar dramáticamente ya está cambiando en este momento ya está cambiando pero va a cambiar dramáticamente y podemos Estados Unidos puede hacer lo que está haciendo con Venezuela y Cuba porque con Cuba también está ocurriendo algo muy similar a lo de Venezuela pero a mi modo de ver no es sostenible porque de cara a lo que se espera ocurra para el 2024 es que los republicanos tomen el poder nuevamente y no solamente tomen el poder nuevamente sino que hay una vuelta a la conservadora más tradicional de los Estados Unidos que podría ponerle coto a estos grupos que bueno por supuesto nos han tenido durante más de medio siglo con esta tragedia así que vamos a ver qué va a ocurrir por lo pronto vamos al corto plazo corto plazo es acuerdos concretos con el régimen para un supuesto una supuesta negociación o diálogo que se podría dar entre otros con México que sería un muy mal ejemplo utilizar a México nuevamente teniendo un presidente como Andrés Manuel López Obrador pero bueno este es un primer escenario en paralelo el cómo se reactiva la industria petrolera con capital estadounidense a mi modo de ver no hay ningún tipo de seguridad jurídica para hacerlo pero bueno es una decisión del presidente Biden buena o mala pues ya hemos visto varias del presidente Biden y por otro lado el intentar rescatar liberar algunos presos políticos y liberar también a presos estadounidenses que se encuentran sobre todo en la industria petrolera que aún se encuentran como fichas de canje del régimen de Maduro así es así es fichas de canje eso es lo más triste de todo porque eso es que hay tantos presos políticos en Venezuela no solamente para negociar con Estados Unidos sino también para bueno para buscar de alguna manera tener allí siempre como quien dice pisando a la oposición en Venezuela cautivo que es como si fuera eso me hace recordar a la FARC o incluso al propio cartel de Medellín en su oportunidad que siempre lo traigo a esta mención cuando tenían estos presos estos secuestrados y los tenían justamente para que no los tocaran los tenían para que no les hicieran nada porque sabían que el miedo de la integridad física de estas personas iba mucho más allá de cualquier intento de liberación entonces en Venezuela es igual tú tienes personas por ejemplo un Roland Carreño un Javier Tarazona un tipo que ha dirigido Fundarredes por años un hombre que ha denunciado por casi una década la presencia del grupo irregular está serio tiene 361 días preso el hombre ya va para un año preso y Tarazona que tú lo has entrevistado que yo he conversado con él es una persona que lo único que ha hecho es denunciar entonces es una ficha de canje ¿por qué de canje? porque no les importa incluso que se mueran por no tener atención médica o por lo que sea vimos lo que pasó con Baduel por ejemplo que amenaza representaba y el mejor ejemplo de que son fichas de canje que son rehenes es que Guaidó todavía sigue en las calles y todavía sigue en las calles porque es parte del juego de la puerta giratoria Guaidó entra en la medida en el momento en el que Guaidó no sea y perdónenme que sea tan directo Guaidó entra a una mazmorra a una prisión a un centro de estos de tortura en Venezuela en el momento en el que no le sea útil al régimen venezolano escríbanlo hasta este momento Guaidó es una ficha muy útil para Maduro y por eso es que no le tocan ni un pelo ah que lo atacaron en cogedes bueno sí está bien hemos visto ataques mucho más serios que terminan con la vida de personas o pues sencillamente cuando se los llevan y se los meten los desaparecen 48 horas 72 horas hasta que aparecen en una celda hasta nuevo aviso ya que tocas ese tema o sea si llegan a meter cosas que yo también dudo pero igual si llegan a meter preso o algo similar tú crees que haya más reacciones es que por aquí comentaba alguien ahora perdí el mensaje y decía Venezuela no está en la palestra de Estados Unidos es verdad no está digamos en el espectro pero me llama mucho la atención entonces la presencia de esta delegación de Estados Unidos en Venezuela no es importante pero igualmente les importa yo creo que tiene que ver también con el tema petrolero que hablabas un poco al principio un poquito hay algo de eso uno pudiese ser a ver pudiésemos recordar aquella presencia de Donald Trump cuando llegó a la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte y se reunió con Kim Jong-un y fue todo un show pero ahí sí Kim Jong-un como gran dictador de Corea del Norte matando gente teniendo personas en campos de concentración dependiendo de la política de cada quien Estados Unidos es un país lo suficientemente grande como para permitirse el lujo de tener varios flancos abiertos el que esta gente vaya a Venezuela y se reúna con ellos no quiere decir que Venezuela esté en el top 10 de la agenda de Biden puede ser uno de los 300 temas que pueden tener en agenda y pues sencillamente manda su delegación allá como puede mandar una delegación a Rusia a hablar sobre Ucrania entre otros tú lo ves Sergio vete al centimetraje aquellos que no son periodistas váyanse a la cobertura de los medios de la crisis y de la invasión rusa en Ucrania ya casi que ni siquiera es noticia mientras están matando ayer por ejemplo hubo dos bombardeos fatales en Ucrania pero una cosa que no tiene perdón de Dios y mientras tanto pues se sigue jugando con la geopolítica internacional entonces a mí me tiene particularmente sin cuidado aunque no me agrada aunque no estoy de acuerdo aunque creo que es un gravísimo error me tiene sin cuidado lo que está haciendo la administración Biden con Venezuela y con Cuba la denuncio sí ¿por qué la denuncio? porque eso no va a traer nada bueno pero es que el otro no ha traído nada tampoco por supuesto que tampoco y cuando nos tocó criticar el bloqueo de Trump lo criticamos también cuando dijimos el bloqueo no funcionó para nada y yo comenté aquí hice la aclaratoria en una de mis entrevistas con Marco Rubio le preguntaba Rubio explícame por qué mantener un bloqueo porque me interesaba su interpretación de la situación ¿por qué mantener un bloqueo si el bloqueo no derribó no tumbó a Maduro que era lo que se pensaba y tú lo sabes muy bien Sergio Rubio me dijo bueno es que el bloqueo nunca se creó para derribar al régimen ni cubano ni venezolano se creó para castigar a estos regímenes que han venido cometiendo estas violaciones hasta el momento no hacerse la fácil a ellos entonces la conclusión de todo este asunto es que el bloqueo tiene un uso práctico el bloqueo ha golpeado sí al régimen venezolano más que a la propia ciudadanía porque los venezolanos que pasan trabajo que son la mayoría no pasan trabajo por culpa del bloqueo pasan trabajo por culpa del régimen venezolano y definitivamente como siempre lo hemos dicho es en Venezuela donde tiene que estar la resolución del conflicto si no vamos a Cuba que tiene 60 años allí no ha pasado nada por lo tanto si no ocurre en Cuba que está a unas escasas millas de Estados Unidos donde además hubo misiles rusos apuntando hacia Estados Unidos ¿por qué tendría que ocurrir en Venezuela? esa es la pregunta dura que nos revienta contra el piso pero que nos hace entender pues que definitivamente en Venezuela la solución pasa o parte por nosotros y de maneras que aún no conocemos en mi caso tú lo sabes estoy hablando mucho del tema económico yo creo que eso va a terminar cambiando o suavizando la presión del régimen hasta que se termine de desinflar en quién sabe cuántos años pero esto esto pique y se extiende esta fulana elección del año que viene y del 2024 si mal no recuerdo en el caso de Venezuela es parte del show para mantener al régimen bueno tú siempre lo has dicho todo el interés sigue siendo económico siempre ha sido el interés en todo caso de Estados Unidos en Venezuela no tiene mayor interés sí lamentablemente no le interesa lo que pase o no pase o sea digamos en palabras un poco más llanas no quiero decir que no le interese los venezolanos pero viendo lo que ha ocurrido en tantos años uno se da cuenta efectivamente que no no hay interés y hay limitaciones si lo vemos insisto vamos al caso de Ucrania qué más justificación que meter a los marines estadounidenses para proteger al pueblo ucraniano yo entiendo que Ucrania es un país corrupto yo entiendo que Ucrania tiene muchas razones como para las cuales no se incluya en la OTAN y en la Unión Europea yo entiendo esos elementos pero también entiendo que es un país libre y un país que ha venido trabajando para mejorar pero aún así no vemos ni siquiera una bota militar en Ucrania protegiéndolos de este genocidio que está ocurriendo si eso no pasa en Ucrania y ustedes me dirán bueno aquí están tratando de evitar que haya un conflicto nuclear ustedes creen que podría verlo después de ver el desastre logístico y militar de Rusia Rusia no está en capacidad de atacar ni a un solo miembro de la OTAN esa es la realidad pero no ocurre nada entonces mientras no ocurre nada en Ucrania mientras no ocurre nada en Corea del Norte mientras no ocurre nada con China que China nos ha jugado sucio los últimos tres años económica militar política socialmente mientras no ocurre nada con Irán que sancionado no anda con sus terroristas para arriba y para abajo dentro del continente americano porque habría de ocurrir algo en países tan 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 poco importantes desde el punto de vista económico como Nicaragua Cuba Venezuela Perú etcétera esa es la realidad lo que sí preocupa hoy en día es por ejemplo la presencia de Petro en Colombia que es lo que va a ocurrir eso creo que al menos nos va a dar un poquito de dolor de cabeza espero que no sea así pero bueno bueno tú lo comentabas la semana pasada Petro pues cada vez más parece a lo que llegó a ser Chávez en algún momento ahora Vladimir ya que tocas el tema de Colombia yo me quiero ir a Ecuador porque ahora pues le están pidiendo la destitución a Lazo todo esto impulsado precisamente por el grupo Correísta así es qué te puedo decir son 10 países Sergio que están bajo bajo el mando de la izquierda si yo me acuerdo de toda la lista yo digo que es más fácil decir los que no están que los que están así es el el hecho es que y y es una de uno de los grandes errores y yo creo que este error nos ocurrió a nosotros cuando Chávez cae y Carmona Estanga llega al poder el peor error es ¿por qué me recuerdas ese episodio? bueno yo sé yo sé que es un tema triste y doloroso pero el peor error es asumir Sergio que cuando salimos de estos regímenes que le hacen daño no es un tema de no querer a alguien de izquierda Justin Trudeau de Canadá es un tipo de izquierda pero es un grandísimo presidente Lenín Moreno fue un presidente de izquierda en Ecuador y fue un grandísimo presidente aquí no estamos con un empecinamiento de la izquierda y la derecha o sea yo quiero aclarar eso no se trata de este tema el problema es que de estas izquierdas las que estamos hablando son izquierdas chavistas son izquierdas revolucionarias catristas o sea son izquierdas que vienen de la extinta Unión Soviética si no asumimos el peligro y el trabajo estratégico a largo plazo que tienen estas izquierdas en todo el continente pues entonces vamos a estar cada tres cuatro años en riesgo de perder nuestros países entonces en el caso de Ecuador está ocurriendo exactamente igual Correa ya tiene dos periodos fuera de la presidencia de Ecuador siendo investigado siendo enjuiciado pero sus tentáculos no se han ido la fuerza de su movimiento no se ha ido y por qué no pensar en que en cualquier momento pueda regresar así como lo hizo Bob Morales a través de su de su títere Luis Arce entonces tengamos mucho cuidado es muy triste es muy peligroso yo te comentaba aquí en el caso de Ecuador perdón el caso de Perú yo creo que el que constitucionalmente los congresos tengan la habilidad de darle una vacancia presidencial o presidente es bueno por un lado pero es muy malo en general y es lo que he visto en Perú Perú se ha destruido la institucionalidad porque utiliza la vacancia presidencial cada vez que les da la gana como un juego y cuidado si esto comenzamos a manejarlo como práctica al menos en Ecuador y en Perú y esto termina destruyendo la institucionalidad que bueno ustedes saben cuál es el resultado cosa que afortunadamente debo decir más allá de la vacancia no ha ocurrido en el caso de Argentina tú hablabas más temprano y me encantó el reporte que leíste sobre este avión iraní-venezolano porque hasta ahora no se sabe de quién es ni quién es el dueño del avión a ciencia cierta me parece interesante Sergio que a pesar de que pasaron los Kirchner Néstor y Cristina ahora con Alberto Fernández en el medio estuvo por supuesto Macri oye las instituciones se mantienen fuertes y funcionales yo no sé si se recuperaron con Macri o no sé si los Kirchner no lograron dar con ellas completamente pero bueno ver yo creo yo voy por ese lado sí y qué bueno saber que porque esto pasa en Nicaragua se bien estaría en Venezuela con todos iraníes o pase la misma así es entonces qué bueno que aquí las autoridades de justicia de Argentina y me llama poderosamente la atención el hecho de que bueno en este caso creo que allí el gobierno argentino está tirando más hacia el lado de 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 azuzar o de en todo caso acusar a Irán más que a Venezuela es por lo que he podido apreciar lo que pasa es que en Argentina hay un peso muy grande sobre ese atentado contra la Kautamia contra esta asociación israelita mutual israelita argentina donde murieron si mal no recuerdo casi 190 200 personas puede ser que se me vaya el número en este momento pero el tema iraní gracias el tema el tema iraní es un tema muy delicado porque Argentina está repleta de judíos y los iraníes han visto en Argentina una amenaza para los intereses del de este gobierno teocrático no sé si ya tienes el número 86 personas fallecieron gracias por la corrección 86 personas murieron y fue un asesinato fue un atentado fue incluso unos explosivos en esta asociación mutual israelita por eso es que nos preocupa tanto porque además saben que la guardia revolucionaria teocrática de Irán está detrás de grupos terroristas incluyendo Hezbollah que tienen presencia en América Latina la tuvieron en Argentina con el atentado y saben que Venezuela es un lugar donde hay células concretas sobre todo el sur de Venezuela de estos grupos terroristas yo creo que son no no terroristas iraníes entonces por eso es que esta gente lo primero que hizo buscar en el manifiesto quienes eran los que estaban y oh sorpresa el capitán de la aeronave miembro de las fuerzas Qut o de las fuerzas revolucionarias del régimen iraní así que qué bueno que estén aún detenidos qué bueno que el avión esté retenido ojalá y si de verdad se consigue como lo dicen dudas sobre la la propiedad de esta aeronave y si se consiguen productos o elementos que tienen que ver con fabricación de bombas pues que se decomise esta aeronave y que pase a formar parte de los activos del estado y pues bueno caiga quien tenga que caer exactamente y mientras tanto en algunos países se han tratado también de colaborar porque también el gobierno de Paraguay el gobierno de Uruguay han sido fundamentales también en esa investigación Estados Unidos Paraguay Uruguay y Argentina han sido determinantes si no hubiese sido por esta alerta que después se despierta básicamente en Uruguay pues este avión hubiese seguido su rumbo como si nada claro trae consecuencias para mucha gente porque al final han sido suspendidos vuelos vinculados o no con las líneas aéreas con estas líneas aéreas y por eso hay mucha gente varada por allí en Argentina Chile pero yo me pregunto Sergio ¿por qué suspender estos vuelos? bueno porque quienes están detrás de estos aviones tienen rabo de paja tienen una cola larguísima y quién sabe qué venían haciendo con estos vuelos al continente americano especialmente Argentina y otros países qué venían qué traían qué llevaban mejor dicho esa es la pregunta porque y me perdonas ¿por qué tienes tú que suspender vuelos comerciales y afectar a decenas de personas a cientos de personas si esto es un vuelo de carga de bueno que está retenido o sea nadie te está diciendo que no puedes volar a Argentina nadie te está diciendo que no puedes recoger a los pasajeros oh pero ¿por qué lo estás haciendo? entonces bueno está allí ahora lo que sí te puedo decir Sergio es que mientras se vive parecieran como tres mundos ¿no? en paralelo el primero tienes el mundo de la lucha política por el poder de los grupos que están detrás de ese poder sea quienes sean legales, ilegales de izquierda, derecha como los quieran llamar en un segundo lugar estos grupos que incluyen a grupos terroristas que están por nuestro continente paseándose como que nada ha pasado y por otro lado un drama masivo de migrantes que te están cruzando todo el continente y que se mueren en cada kilómetro que pasan hay que ver lo que está pasando en el Darien entrevistaba Sergio a unos abogados de migración y esto es algo muy duro lo que voy a decir y me comentan porque ellos vienen investigando esta situación y me dicen Bladimir tú no te imaginas cuando vas al desierto del Darien e investigas lo que está ocurriendo consigues personas hasta ahorcadas en el Darien guindadas en un árbol y la gente tiene que seguir caminando ahora pero no solamente eso pasas el Darien llegas a Centroamérica y te consigues con grupos y bandas por ejemplo como las maras salvatruchas que se encargan de violar asesinar de meter droga hacer todo lo que le da la gana tráfico de órganos ok es una guillotina Bladimir es una guillotina pero una es otra ¿no? sí señor una guillotina claro vienen a hacer Darien como me comentas Centroamérica luego vienes a México tienes problemas con migración tienes problemas con todo lo que es el tránsito por todo el país llegar como tal a la frontera no es fácil o sea a veces algunos agarran el llamado a la bestia del tren este que pasa por México así es en fin hay una serie de inconvenientes y como decía pues una especie de guillotina para después intentar cruzar el río de forma ilegal los coyotes o sea y todos y te digo esta una organización que se llama Rosa Blanca una organización cubana de migrantes bien polémica vayan al y tú deberías verlo no sé si lo llegaste a ver el reportaje que saqué eso fue de la época de perdón hace una semana cuando el gobernador Ron DeSantis firmó este decreto para castigar aquellos transportes ilegales de inmigrantes hablando de eso que está hoy más que nunca en boga y entrevisté a este señor que trajo 18 inmigrantes a la frontera cubanos cubano-venezolanos tienen que ver ir a ver ese reportaje y él me decía que en México hay una especie de salvoconducto el salvoconducto es si tú no tienes visa tú tramitas en el sur de México un salvoconducto para cruzar el país para llegar a Estados Unidos bueno es otra manera de generar corrupción y de desplumar a los inmigrantes les están cobrando hasta 1500 dólares cuando debería ser algo gratuito al final ni siquiera es una garantía exacto al final es ni siquiera una garantía y todo esto termina y perdóname que entre en el tema político termina nuevamente en la administración del presidente número 46 de los Estados Unidos Joe Biden hasta el momento se calcula que 18 mil personas entran diariamente a los Estados Unidos hay grupos de abogados de inmigración me dicen Vladimir los oficiales de ICE los oficiales de la patrulla fronteriza se han convertido en agentes de viaje porque no tienen la capacidad de detener a nadie no tienen la capacidad de controlar nada y el problema no está en el como dicen muchos el derecho humanitario de emigrar y yo entiendo porque yo soy inmigrante también tú eres inmigrante también yo estoy diciendo que no lo haya pero también entiendo que los países tienen el derecho a proteger su frontera y a saber quién entra y quién no para eso existían existían en pasado controles para hacer un screening y determinar un screening es un chequeo completo para determinar si ese individuo cumple con los requisitos para poder entrar a los Estados Unidos sin pedir un asilo o pedir un tepes o lo que sea eso ya no existe está entrando cualquier cantidad de gente y el problema con la cantidad de gente que está entrando es que se permite que ocurran que ocurran desgracias como la que ocurrió hace menos de 24 horas les digo algo esta no es la primera vez pero es uno de los peores acontecimientos de la historia de la migración en los Estados Unidos imagínense 46 almas hasta este momento muertas sofocadas era un camión cava refrigerado una gandola refrigerada pero resulta que el aire acondicionado no funcionaba estaba más de 100 grados Fahrenheit que no sé cuánto es eso en centígrados debe ser por encima de los 40 la gente murió sofocada la peor de las muertas permíteme por cierto Vladimir ya que estás comentando acerca de esto porque hasta el momento se han identificado a 31 personas de estas 40 y tantas que habría o estaban en este camión de las fallecidas 31 personas 22 son mexicanos 7 guatemaltecos y 2 hondureños por los momentos falta identificar a otras 19 personas pero para que sepan nuestros amigos que me preguntaron hace poco que si había venezolanos allí la verdad es que desconocemos no sabemos si había ya veremos que te voy a explicar esto el gobernador Ron DeSantis que por cierto está sonando muy fuerte para hacer el reemplazo de Trump acá en la Casa Blanca se espera que pudiera ser un fuerte candidato para la presidencia él decía el problema está detrás de la política de fronteras abiertas de Biden están grupos criminales más allá de la droga y del fentanilo y todo este tema vamos al tema de la migración grupos ilegales organizados que se encargan de traer masas enormes de personas para colocarlos en distintos sitios de trabajo entre ellos del campo etcétera y pagarles 4, 5, 6 dólares la hora ponerlos a trabajar 14 dólares es decir esclavitud moderna mientras que tendrían que pagar el precio que corresponde porque no es que tampoco vende más barato el producto es decir hay toda una mafia que hay que cortar que hay que romper muchos me dicen bueno Bladenir pero es que la migración se necesita claro que sí yo lo sé carne propia que se necesita y sé que el campo fundamentalmente está atendido por nuestros hermanos migrantes yo lo entiendo también pero también entiendo que tiene que ser una migración controlada porque es que a mis hermanos migrantes los están reventando en los campos no les están dando lo que les tienen que dar y eso es un delito eso constituye un delito entonces si tú necesitas mano de obra capacitada para el agro y para el área agropecuaria por ejemplo en general pues entonces búscala tráela no hay ningún problema pero de manera organizada págale lo que le tienes que pagar y haz que esta gente pues pueda avanzar también entonces estas mafias tienen que romperse y de alguna manera cuando el presidente Trump estuvo acá en la presidencia bueno el 50% se redujo y no solamente se redujo por lo que salía de la boca de Trump sino que también en paralelo hubo un desarrollo importante en países como en México donde los mexicanos ya no veían Estados Unidos un país necesariamente interesante para emigrar porque México se comenzó a estabilizar al menos en términos económicos así que el problema pique y se extiende y yo creo que lo que ocurrió ayer es otro golpe mortal no solamente para las familias y para aquellas personas que pidieron la vida sino también para el gobierno del presidente Biden que ha estado bajo la lupa sobre todo por estados como Texas y como Florida si así es así es y bueno y también los estados fronterizos mira Vladimir no hablamos de un tema que porque es que ya se nos está acabando el tiempo pero creo quiero tocarlo un poco porque además sé que lo he manejado durante estos últimos días y fue esta decisión que se tomó en Nueva York con respecto a la ley del aborto y te quería consultar porque ayer yo comentaba que había incluso preocupación en muchos grupos sobre todo grupos de la comunidad LGTB que también estaban preocupados porque si pudiera así como ocurrió con el aborto pudiera ocurrir algo similar con el matrimonio de personas del mismo sexo es decir que esto pudiera generar una nueva bueno no sabemos realmente tampoco que si esto pudiera generar otras reacciones en otras leyes que ya habían sido delogadas además estamos hablando de una ley perdón que ya había sido aprobada una ley que data de hace muchos años es un tema muy complejo la Corte Suprema de los Estados Unidos está tomando decisiones polémicas pero bien interesantes recordemos que la Corte Suprema está compuesta por nueve magistrados y estos magistrados están nombrados a perpetuidad es decir hasta el momento que mueren hasta el día que mueren son magistrados de los Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump tres fueron nombrados por este presidente convirtiendo a la Corte Suprema en una corte conservadora son seis magistrados conservadores son tres magistrados liberales ahora hay mucha desinformación y hay mucha manipulación de la información Sergio la Corte Suprema de los Estados Unidos con sede en Washington no eliminó el derecho al aborto eso es lo primero que debo decir la Corte Suprema eliminó la protección federal al aborto a partir antes de las 15 semanas ¿a dónde voy? había dos decisiones la de Missouri y la de Roe vs. Wade que es mucho más vieja en 1973 ambas hablaban sobre el aborto una hablaba de 24 semanas de permiso de abortar hasta las 24 semanas y la del 2018 de Mississippi hablaba de las 15 semanas la Corte Suprema evaluando la realidad dijo ¿sabes qué? en la constitución de Estados Unidos no se contempla el derecho al aborto así que nosotros vamos a eliminar Roe vs. Wade y la decisión de Missouri y vamos a dejar que cada uno de los estados de los 50 estados sean los que decidan por decisión popular si quieren o no tener aborto y esto quiero aclararlo porque hay mucha manipulación insisto entonces va a haber estados conservadores y ya los hay entre ellos por ejemplo Arkansas donde se prohíbe el 100% del aborto estos estados conservadores van a aplicar severamente esta ley pero habrán otros estados liberales donde se permita el aborto y las personas podrán ir hasta allá pero Sergio si tú lo ves en perspectiva los críticos dicen bueno pero es que por ejemplo la ley de DeSantis sobre la HB5 que es la ley la han llamado como ley antiaborto no se concibe la excepción por violación por incesto por trata de personas etcétera bueno estamos hablando de un porcentaje que no llega al 2 al 3% del caso total de los abortos los abortos el gran universo son abortos selectivos y ocurren antes de las 15 semanas solo este año han abortado 56 mil mujeres solo en la Florida y estas 56 mil mujeres han abortado selectivamente en el primer trimestre del año y en la Florida a partir del viernes entra una ley que exige que el aborto no se dé después de las 15 semanas entonces hay mucha manipulación a mí me preocupa que esa manipulación cale en la gente incluso mi propia hija me llamó de 12 años a preguntarme sobre lo que está ocurriendo y le explicaba al fin y al cabo recae la decisión del pueblo si tú quieres o eres pro aborto pues entonces sal o organiza aquellos que también lo apoyan anda a tus a tus capitolios estatales y pide que se promulguen leyes o se decretan leyes pro aborto pero si no lo eres pues entonces tendrás que hacer lo contrario y tendrás que ajustarte a la ley pero Sergio había elementos que eran disonantes y que luego se cerraron por ejemplo había créditos fiscales para que del bolsillo del contribuyente se pagara una especie de porcentaje de aquellas personas que quisieran salir del estado para abortar y por ejemplo de Santis dijo porque eso tiene que pagar al contribuyente eso hay que eliminarlo si tú quieres abortar esa es tu decisión número uno número dos por ejemplo ayer la corte suprema tomó otra decisión también y tuvo que ver sobre este entrenador no sé si tú la mencionaste un entrenador de fútbol americano que cuando él terminaba sus juegos de high school él terminaba el juego y él se iba al campo a orar ya había terminado el juego él se iba a orar y los que querían sin que él los invitara se acercaban a orar por él bueno la escuela decidió no solamente pedirle que no lo hicieran público porque eso hacía ver que la escuela apoyaba algo religioso que lo veía con muy mal ojo sino además no le renovó Sergio el contrato a este entrenador solo porque él se iba a orar cuando terminaba el partido bueno la corte suprema conservadora llegó y dijo ayer ¿sabes qué? el entrenador tiene derecho el entrenador tiene que volver a su trabajo y él está haciendo una práctica individual él sí él tiene el uniforme del colegio pero él no está de ninguna manera pidiéndole a nadie que haga nada entonces si tú no criticas esto entonces ¿por qué vas a respaldar otras cosas? yo veo por ejemplo en Disney que es abiertamente el que tú puedas digamos usar está vestido de trabajador de Disney tú puedas usar elementos alusivos al movimiento LGBT y está bien que lo hagas es la decisión y es la libertad tuya como individuo pero entonces ¿por qué se le prohíbe a un entrenador que haga lo que hace? entonces yo creo que la corte suprema y es algo polémico yo entiendo que es algo polémico está reajustando muchas cosas que algunos dicen que es un retroceso otros dicen que es una vuelta a los orígenes que llevaron a este país a ser grande cada quien que saque su opinión yo no les voy a decir que opino sobre el aborto o no pero lo que les puedo decir es que aquellos que dicen la corte federal eliminó el derecho al aborto están mintiendo están mintiendo los estados tienen ahora la decisión a que mi estado conservador habrá que tomar las medidas hay estados donde por ejemplo hay pena de muerte como el estado de la florida pero hay otros donde no se aplica la pena de muerte entonces pues así como en un lado no te van a matar por ser un asesino bueno pues en otros te tocará porque vives allí es una decisión que tú tienes que tomar y ya dentro de toda esta polémica han salido decenas de grandes empresas entre ellas Microsoft ha salido creo que Airbnb ha salido Disney a decir nosotros si vamos a apoyar monetaria y económicamente a los empleados que quieran salir a abortar entonces digamos que hoy en día se está entrando una pelea de valores interesantísima exactamente un tema de valores y al final pues además que los valores que tienes no son los mismos que yo tengo también eso por supuesto por supuesto ahora y perdóneme que te ataje porque sé que el tiempo se nos fue yo no creo que se vaya a derogar la ley de matrimonio igualitario yo creo que eso se va a respetar yo creo que eso sí sería un retroceso importante para los derechos de estos grupos que son importantísimos yo creo y no hay que generar muchas reacciones sería claro y sería ir en contra en este caso sería ir en contra totalmente de lo que internacionalmente se ha venido manejando los países más desarrollados así que yo no creo que lleguen hasta allí yo no creo que la Corte Suprema tome una decisión de este tipo porque la pregunta es ¿en qué te afecta a ti esta decisión? si una persona se quiere unir a otra del mismo sexo insisto independientemente de que uno esté de acuerdo o no si esta persona desea unirse con una unión legal a través de la figura del matrimonio que es lo que ha establecido la propia Corte Suprema a los Estados Unidos tú le quitas ese derecho primero la unión ¿a quién está dañando? a nadie es una decisión que tienen ellos tú le quitas ese derecho ¿a quién estás dañando? a miles de personas porque quedarían fuera de un estatus legal para por ejemplo reclamar herencia de poder pedir créditos juntos hay una cantidad de elementos entonces yo no creo y me atrevo a adelantarme a una decisión que pudiera ser distinta pero yo no creo que la Corte Suprema independientemente de que sea conservadora tome una decisión en contra del matrimonio igualitario bueno gracias Vladimir como siempre por aquí dicen que deberías tener dos horas no man pobre pobre me quedo sin vos para la noche sí sí este pero bueno gracias una vez más por permitirme conversar contigo recuerden amigas y amigos que esto que hacemos aquí es lo que yo llamo el análisis lo hemos llamado así pero bueno más que un análisis son los comentarios de Vladimir acompañados de algunas preguntas mías yo no hago análisis Vladimir es quien lo hace pero bueno un poco la conversación entre dos personas en las cuales ustedes por supuesto aquí están comentando han venido comentando durante todo el programa yo los he leído no todos los comentarios pero algunos cuantos he leído de cada una de las cosas que hemos ido comentando gracias Vladimir como siempre a ti Seligio y a todos el próximo martes este bueno voy a tener que vamos a tratar de hacerlo así Vladimir vale voy a tratar de no colocar más invitados los martes solamente quedarme contigo y empezar un poco más temprano ¿te parece? vale Dios buenísimo un abrazo para ti para todos a ti hermanito un fuerte abrazo gracias que Dios me lo bendiga vale amén 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 igual